¿Tú tienes mucho dinero? ¡Uy! ¡Sí! ¿Me podrías prestar? Hola, somos Batman y Robin, pero tú eres Robin. Rayo, fue el primer carro que tuve. Que mi padre me dio como hecho el sacrificio, endeudadísimo. Dios, ¿cómo vayas para respirar con esto, weón? ¿Por qué no fuiste... Salsa. ...como vacilos o como se quiera? Me gusta el marchismo, ¿eh? ¿Cuántos millones de dólares me dijiste que cuesta esto? No, tienes un millón de sentimientos. Ah, un millón de sentimientos. No, pero sí cuesta. No, pero sí tiene millones de sentimientos. Y ahorita que lo hacemos con nuestros U2 se van las nubes. Con el tuyo. Mira, hasta le pusiste tu carita y todo. Claro, ahí está el logo. Señores y señoras, saludablemente de México, este rayo, este... es el carro que me acompañó cuando empecé mi carrera musical, pero así se vería con la visión que tengo hoy día si fuéramos al pasado. Y mira, hasta te puedes peinar. Si no tienes espejo, aquí te puedes arreglar. Tus trencitas, yo me mojo. Mira nada más. Todo. Y este es el cover, el álbum cover. Tú ves el CD o el álbum cuando sale, ahí están. Van a ver este carro ahí. Este es de mi nuevo álbum Rayo, aquí en México. Sí, pues vamos a darle. Vamos a darle un vueltón. Vamos a darle el estreno. No, cómo no. Vamos a darle. Ok. El álbum afuera y aquí en Rayo dando una vuelta por México con... Al volante con el escorpión dorado. Vámonos. Pero querías hacer tu pinche carro personalizado, ¿no? Tenía que hacerlo y en México. Y luego con el Juca, güey, que no me... ¡Rállate, pendejo! Estoy hablando con una pinche leyenda del reggaetón. Nada, me caga la gente a veces. El Juca, el Juca la rompió con Rayo aquí. Ah, Juca lo odio. En serio, es buen tipo. Es lo único que ha hecho bien este pinche carro. Bueno, pero por lo menos. Por lo menos. Por lo menos ya tiene un punto a favor contigo. Conmigo tiene como un millón de puntos ya. Hace rato. Ya lo vieron y ni siquiera lo vieron venir. Es J Balvin, el escorpión dorado al volante. ¿Cómo estás, hermano? Súper bien. Una chinga estar aquí. Hace rato quería estar con vos dando una vuelta por México, hermano. Fueron los paisanos tuyos, miren, y tú no. ¿Cuál fue el último paisano mío, güey, que entrevistaste? El Arcángel. ¿Arcángel? Va a ser mi hermanito. Sí, saluda. El Arcángel. ¿Te odia a Piqué? Bueno, eso sí va. Piqué odia a J Balvin. Y por fin, Arcángel, a Maluma. Piqué es buena gente. Nunca podía verlo de frente a frente, pero he visto que tenía una buena vibra siempre. Es que invitaron, ¿viste que invitaron a Maluma? Invitaron a Arcángel. Invitaron a Westcoyle. Yo también, pero sí recibí la invitación, la verdad. ¿Sí lo recibiste? Sí, sí, 100%. ¿Y el rego? No, sino que estábamos tan envueltos haciendo el álbum que no había tiempo. Ah, en exclusiva J Balvin, no de la Kingsley. No. Me gusta el marchismo, ¿eh? A huevo, a huevo. Puras polémicas aquí. Ok. Yo las he manejado bien. Ah, la chingada. Hace cuántas perreadas que no nos veíamos, J Balvin. Hermano, imagínate. Hace un rato. Hace cuántas polémicas que no nos veíamos. No, nosotros ni nos metemos en esos pedos, ¿verdad? A veces la persiguen a uno. A veces la busca uno, a veces lo persiguen a uno. ¿Sabes qué es lo bueno de no haber entrado a la Kingsley? Vas a ser parte del Peluche Caligari, mira. Ah. Como te gusta el fútbol y traes la de México, ahora tienes la mía. Ok, ok. La de mi bicho equipo. La bimbo, aquí. La de Peluche Caligari y de Haos. Ok, ok, ok. ¿Qué vale? Por aquí, aquí viven gente famosa. Sí. De aquí de México, por esta zona, ¿cierto? Ah, la conoces, ¿verdad? Ya te conoces de alguna fiesta que viniste. No, no, pero sí me acuerdo. Pero aquí ando vueltas cuando empecé, que me decían, por aquí viven tal, por aquí viven tal. Y yo ahí bien, bien, ¿cómo se dice? Bien inocente y bueno. Aquí vivimos puros famosos nosotros. Ok. ¿Cuál es tu casa? Todas. Es que yo no tengo casa, yo tengo cuadras. ¿Tú tienes mucho dinero? ¡Uy! Chingo. ¿Me podrías prestar? ¿Quién cuánto ganas por concierto? Yo por concierto, gano mucho amor y mucho cariño al público. Todo lo haces altruista, ¿no? Me da gusto, me da gusto que tampoco tú vivas de dinero. Vives de puro amor, como se debe de ser. Yo vivo del amor de la gente. Muy bien. Y eso ya se traslada a otras cosas diferentes. ¡Qué traza que la de mi miembro! ¿Cómo? ¿Te gusta el reggaetón? Sí. ¿Sí? Ya mira, yo estoy la... ¡Ah, huevo! ¿Cuánto cuesta tu concierto para contratarte para unos 15 años que tengo? Sí, para unos 15, depende, lo hago gratis para vos. Porque como vos está en escuadra, después podemos negociar. Te lo cambio por la piel del escorpión dorado. ¿Por eso? ¡Claro! Yo le hago un concierto gratis. Sí, mira. Mira un concierto gratis porque todo el mundo te reconoce y sin máscara. ¡Ah! ¡Lumare! ¡Tenemos doble hoy! ¡A huevo! ¡Para que te sientas en casa, pinche! Sí, pero mucha gente lo ha hecho o esto es como una exclusiva. Es una exclusiva. ¿Estás hablando en serio? Bueno, se lo puso un ratito, ¿sabes quién? ¿Cómo se llama este pinche que canta música gay? ¿Colombiano? Yatra. Sebastián Yatra. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Te digo que tus paisanos vienen muy seguido. Mira nada más. Ahí está. Pero así la gente no te va a reconocer. Abuela, somos Batman y Robin, pero tú eres Robin. ¿Te gusta el reggaetón? ¿Quién es tu cantante favorito de reggaetón? Ni que tuviera las patas suecas. ¡Ah! 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 Te vamos a poner a prueba. Vamos a ponerlo a prueba. A ver, vamos a ver, a ver. A ver, ¿tu cantante favorito de reggaetón? Es... Ozuna. ¿Quién? Ok. Ozuna. Ok, me gusta. ¿Cantante favorito de reggaetón? ¿No tiene? No tiene. ¿Ustedes no se te han gustado el reggaetón? No, no tiene. ¿Y ese milagro que andas en México? Vine, hermano, a promocionar el nuevo álbum Rayo, que es basado en este carro. Ah, pues sí, estamos en el Rayo Rebelde ahorita. Exactamente, estamos en el Rayo Rebelde. Y Rayo, parce, es mi nuevo álbum. Ajá. Rayo fue el primer carro que tuve, que mi padre me dio como hecho el sacrificio, endeudadísimo. Para que yo me pudiera mover por ahí en los estudios y cantar en los colegios, en la universidad. ¿Y era uno como estos? Era un Volkswagen del 97, pero no era como este. La historia de Rayo es que así es como yo me lo imaginaría tenerlo en esa época, con la visión creativa que tengo hoy día. Rayo pimpeado. Exactamente. Enjucado. 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 Exacto. Sí, 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 sí. O sea, ¿a qué edad tuviste tu primer carro? Fue como a los diecisiete. Diecisiete. A los diecisiete, sí. Sí. A los diecisiete, pero es que tenía una misión y yo le conté lo que esto era bien al viejo. Y el hombre pase con todo el esfuerzo y pidiendo el préstamo y todo. Y gracias a Dios, hermano, valió la pena el apoyo del viejo 100% de su sacrificio. No, eso está chingón, ¿no? Cuando tu papá te regala tu primer carro, aunque sea destartalándose, pero te lo regala con un chingo de sacrificio. Pero es claro, eso es una belleza. Es una belleza. Y hoy, muchos años después, ¿cuántos años tienes ahorita? ¿70 y cuántos? Tengo 21. Tengo 21. ¿Cuántos tenés vos? Ay, millones de años. Porque si yo he sido eterno, soy inmortal. Ah, por eso, claro, eres un dios. Obviamente. Se me habría olvidado. Y entonces, tantos años después dijiste, vamos a reinterpretarlo con mi concepto creativo. Exacto. Y obviamente también tiene que ver mucho. Tengo una persona que admiro mucho que se llama Milkman, que es un creativo de aquí de México. Y el hombre creativamente está en otro nivel y ya le dimos vida al proyecto y la rompió. Shout out to Milkman. Oye, ¿y entonces creaste? Porque yo vi hace poquito también en Colombia. Sí, estaba Rayo también en Colombia, la pasamos en Simba, fue el lanzamiento oficial del álbum en mi tierra, en mi casa, en lo que no podía faltar. Y ya después de ahí, hermanos llenos de mucho amor, mucho cariño, lo lanzamos para México, que es un país que siempre nos ha dado muchísimo amor. Claro, no más que aquí hay un chingo de gente que le gusta el reggaeton en general y obviamente que le gusta tu música desde hace un chingo de años. Sí, gracias a Dios, la gente aquí ha apoyado mucho a J Balvin y soy súper agradecido con eso. ¿Dónde es el lugar donde más has dado conciertos en tu vida? Buena pregunta. ¿Qué país? No, la verdad, la verdad todo es muy equilibrado porque no nos gusta tampoco abusar para uno poder hacer falta. Ajá. Ese es el decreto, no respiro. ¿Vas a tener conciertos por acá? Sí. ¿Dónde? Con el favor de ellos lo más importante es empezar aquí en la Ciudad de México. Creo que aquí es donde tenemos que empezar. Y ya después de ahí nos regamos por las diferentes ciudades de tu hermoso país. ¿O sea, vas a tener varias ciudades? Sí, claro. Qué chingón, güey. Claro, no, México hay que darle la vuelta y darle todo el cariño. Este país es increíble, hermano. Así decides tú tus giras, dependiendo de qué lugar quieras vacacionar o no. Así que digas acá, voy a hacer Cancún, Monterrey, México, Tijuana, Bacacalí. Ojalá ir a tiempo de vacacionar. No, no, lo único que aprovechamos es para comer uno hasta aquí para el pastor. Eso, eso es bueno. Y entre más calle, saben mejor. Claro, güey. ¿Ya hiciste defensas para comer en donde sea? Claro. Es que nosotros desde Medellín nos acostumbramos a comer de afuera del estadio, a unos churritos muy ricos. Y uno ahí le mete a los verdaderos churros. Sí, aquí afuera de los estadios también hay churros. Exacto. Pero no le entiendo. ¿Es cierto que nunca habías fumado marihuana más que una vez en tu vida? Es verdad, es verdad. Sí, una vez en mi vida. O sea, ¿regularmente tú no fumas mota? Cero. Qué raro, güey, ¿no? Cero, cero. Yo tengo entendido que todos los músicos son drogadictos. En mi caso no, yo soy muy sano. ¿Por qué? Yo soy muy sano. ¿Por qué? ¿Cómo le haces para sí estar en un mundo en donde es bien común, sobre todo la mota, ahora ya es bien común hasta de pose, no? O sea, con que salga con su churro así y se siente bien verga, ¿no? Pero no, la verdad es que simplemente a mí no me cae bien y me da paranoia. ¿Ah, sí? Me da la pálida, como decimos nosotros en Colombia. ¿Cuándo fue la única vez que has fumado? En San Andrés, Colombia. Ajá. ¿Y por qué ahí sí? ¿Por qué se lo hace? No, de casualidad, estaban todos los parceros, el ambiente estaba muy caribeño, mucho reggae, mucho flow. ¿Y dijiste, ah, me lo doy? Ah, me fui y me fue bien. Y ya después me pasó que... ¿Les gusta el reggaetón? A huevo que sí. A ver, ¿a quién traigo? ¿A quién traigo? Maluma. ¿Tal vez J Balvin? ¿Sabes qué es lo que pasa siempre? Que yo me tomo muy bien eso porque como Maluma es el piriboy y el man es bonito, entonces yo creo que cuando dicen a uno Maluma yo me siento bien. Claro, porque te dicen Maluma porque te ven guapo, ¿no? Pues eso es lo que yo veo. Y Balvin, como no tengo el pelo de colores, cambia mucho otra vez porque él anda con tres mucho antes que yo. Sí, es que has cambiado mucho de look, cabrón. Desde hace, no sé, vi algunos videos, güey, de hace 11 años, cabrón. Estás todo chavito, güey, bien peinadito, bien cortito a tu cabello y después empezaste a meterle tinta. Méterle color, empezamos a meterle color y... Pero mucho, mucho tiempo con color. Hoy estoy más relajadito. Hoy dijiste, de trenza. Sí, exacto, de trenza y de afro, porque el pelo mío es bien, bien crespo y se tira para arriba. ¿Qué onda con este pedo de tanto pinche reggaetón colombiano que llegó también? Sí. O sea, porque por muchos años estuvo todo en la isla, ¿no? Sí, claro, es de ahí donde nació la palabra reggaetón como tal. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico, sí. En Puerto Rico, nació todo. La palabra reggaetón y el género, sí. Pero también Panamá hace mucha historia también del género urbano latino. Oye, pero como tú lo has platicado, de repente dijiste, voy a nesear. ¿Por qué dijiste, voy a nesear y voy a empezar a cantar reggaetón? Si tu país se dedicaba a cantar otra cosa, digamos. En Puerto Rico, tropic pop, rock, salsa. ¿Por qué no fuiste como Basilas o como Shakira o como…? No, porque siempre lo respeté mucho. ¿No te gusta bailar tus caderas como Shakira? No, no me da. Pero, pero, nada, me enamoré, me enamoré del… O sea, yo empecé escuchando mucho rock de niño. Mucho Nirvana, Metallica. ¿Un poco? Sí, me encantaba mucho. Ya aprendí a tocar guitarra. Y ya después, la primera vez recuerdo que escuchaba de Yankee, y yo dije, wow, ¿qué es eso? Y pues Yankee, la verdad, la razón por la cual empecé a hacer reggaetón, me inspiró muchísimo. Ajá. Y ahí empezábamos, fue una tarea muy difícil porque obviamente, pues, es reggaetón. ¿Qué traza? ¿Cómo están? Son los dos. Pero, pues, no era, no era algo que, que estuviera, o sea, que estuviera como tan, de fácil acceso. No, 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 fue muy… O de acceso muy popular. No, 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 fue, no, fue muy difícil, hermano, porque es que nadie creía en el reggaetón que no fuera, sino de Puerto Rico. Ajá. Y hacer esa tarea… ¡Ah, qué tranza! ¿Qué han…? ¿Qué pasamos, palabras de mi miembro? ¿Cómo están? Hola, hola. ¡Cuidado! ¡Ah! ¿La vista qué traigo? ¡Te amo! ¡Estoy escuchando un tramo ahorita! ¿Estás escuchando el nuevo rayo? ¡Ah, que salió con Davey! ¿Ah, te gustó la noche? ¡Me encantó! ¡Pase, qué chimba que te haya gustado! ¡Pues ya qué, órale, vete! ¡Te llámame, órale! A ver, ya nos paramos, ¿qué quieres? ¡Otra canción tuya, perro! ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡Tómate la pinche foto! ¡Muchas gracias! ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Chido! ¡Tómate la foto para que no te quitemos más de perder tu tipo! ¡Ay, la mamá también, qué cool! ¡Que me cae con su música! ¡Eso! ¡Eso, ok! ¡Escuchando rayos, muy bien! ¡Eso! ¿Cuál es tu canción favorita de Davey Malvin? ¿De favorito, favorito? Sí, de la vida. Yo creo que la de Tranquila. ¡Oh, pero te gusta el clásico! ¡Sí! ¿Cuántos años tienes tú? ¡16! ¡Ah, tú sabes! El hombre sabe reggaetón 100%. Oye, entonces empieza como en todo este... esta batera del reggaetón colombiano que no existía. Y obviamente, pues ahorita ya es más fácil, ¿no? Pero en ese momento estaba cabrón. Yo no sé si sea más fácil, porque igual todo va cambiando y cada vez hay diferentes pruebas para los otros artistas, pero al principio fue muy difícil porque, como te dije, no existía un movimiento desde Colombia. Ahora sí, ahora hay muchísimos artistas, pero... ¿Qué están intentando? Obviamente con el camino que ya surcaste tú y los que te salieron, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pero sí, una chimba por poder ver todos mis colegas viviendo de la música, dándole trabajo a tanta gente, viviendo sus familias bien. Es muy bonito ver eso. No sé si viste que el reggaetón Mexa con el pinche Danny Flow... Danny Flow, el Malilla, el Bogueto... ¿Cómo sabes? Eh... Puede ser La Yerimua, Bella Cat... No, hay un movimiento muy brutal, pero también hay otros que están... Están... Que es diferentes sonidos, Nesquik... Bucielito... Bucielito Mix, obviamente, que es como el productor cabeza, como del movimiento Mexa... Platin Mafia... ¿Te está gustando el reggaetón que se está haciendo en México? A mí me encanta, me encanta, porque veo como lo mismo que pasó en Colombia. Como que... ¡Jeje! Dígalo. Porque veo lo que pasó en Colombia, como que en otros países empezó a crecer un movimiento. Y obviamente este país es muy importante, ustedes tienen muchísima gente. Ustedes tienen la opción de controlar la música latina, si la veían como tiene que ser. Es la real. ¿Todavía crees, porque eso se decía, que para llegar al mercado global, primero tenías que conquistar México? O sea, estratégicamente, ¿se agarraba a México y ya chingaste? Para los latinos, sí. Para los latinos... O sea, Colombia es una base muy importante para el reggaetón. Especialmente Medellín. Medellín es como un lugar donde, como si pasa la prueba, es como un... Como que te abre el espectro de la música en diferentes países cercanos a nuestro. Venezuela, Perú, ¿no? Suramérica completo. Pero México, obviamente, por la demografía que tienen, porque ustedes son muchísimos, uno despega en México y las zonas, son... Se les va la mano. Más cabrona, ¿no? No, son las más importantes en tamaño, obviamente. Oye, ¿vas a hacer una colaboración con Bellacato? No, yo he hecho un remix con Ucielito hace poquito, cuando antes de seleccionar el álbum, que andaba como más calladito, de... De Hello Kitty, con el Malilla, con el Bogueto, con la Yerimoire, y aquí su parcero, José J Balvin. Obviamente, pues, con el Ucielito Mix. Y vine acá, vine a grabar un video solo para eso y me fui. Y aquí estamos de regreso, pero ya va promocionando un nuevo álbum, Rayo. Oye, ¿y tú qué? ¿Y tú qué, este... Mejor te has metido en alguna otra polémica en la vida. ¿Qué le podrías decir que un poco eso está sucediendo acá? Porque que el Bellacato y la pinche Yerimoire se traen un pinche pedo entre las dos. Y se están tirando en canciones y la chica. No sabía, no sabía. ¿Qué opinas de eso, güey? Pues, la verdad, es que a veces las polémicas lo buscan a uno o uno se las busca. Ajá. Lo que a mí me han pasado las dos. Con todo por hacer, no sé, a veces por hacer bonito hace feo se dice en Colombia. Claro. Pero es normal en la vida de todo el mundo. Yo creo que eso es parte de la cultura del reggaetón, que se tiren. A mí no me gusta la verdad, yo no nací para estar ahí hablando mal del otro, ni tirándole la mala, como nosotros llaman en Colombia. Ojalá lo pudieran evitar, la verdad, y en vez de pelear, más bien que se unan y hagan un tema juntas, y eso debe ser una locura. ¿Y hubo un momento en el que tú decidiste un poco alejarte, no, de todo ese pinche desmadre? Sí, claro, porque yo nunca había estado en un momento tan oscuro en mi vida. Nunca, porque todo salía muy bien todo el tiempo, la verdad. Y cuando me metí como en dos o tres problemas que me lo hicieron pasar muy mal, tuve que decir, ¿sabes qué? Mejor me voy un rato, me conecto conmigo, aprendo de esto, quito el dolor, me perdono, perdono a los demás, y ya después ya voy a regresar con la vibra en alta, y así es que estoy en ese momento, tranquilo y muy feliz. No es fácil manejar esas emociones, ¿no? No. Estar tratando de crearte, estar tratando de estar de buenas ante tu público, y además lidiando con otros pedos externos, es muy difícil, ¿no? Porque en un momento muy difícil tiraron, o sea, ellos dieron su verdad, y yo nunca se les respondí porque no valía la pena, pero finalmente la gente se queda con lo primero que escuchan. Yo me quedé callado, la verdad, pues, hoy en día ya no me arrepiento, pero si me dejaba llevar, pues, por lo que yo sentía, yo sentí que de haber salido a hablar, pero después dije, ah, mi mamá es muy sabia, me dijo, José, tienes mucho que perder y nada que ganar si le ponen esas guerras a hablar, y a meterse en cuentos que no son tu vibra, entonces no le pongas para eso, y ya. Qué cagado, o sea, ¿sigues hablando con tu mamá y te da consejos? Todos los días. Qué cabrón. Todos los días, mi mamá todos los días me escribe, me manda un mensaje muy bonito, de mucha luz, de mucha esperanza, de seguir siempre para adelante, de agradecer, de agradecer mucho. Qué chingón, porque muchas veces, este, los artistas se alejan de sus raíces, de su familia, y también empiezan a escuchar a gente que no tiene mucho que ver, ¿no? A mí me meten una pela donde me pongan eso, mi mamá se anda con el juete, con la chancla voladora. Y estás pensando en este álbum, pensaste en algún concepto, porque muchas veces lo haces así que, temático, que por colores y que por diferentes cosas, aquí, ¿cuál es el concepto como tal de rayo? El concepto de rayo, la verdad, yo por primera vez no pienso en un concepto, un concepto antes de empezar el álbum, sino que yo empecé a grabar música por grabar, como cuando estaba niño, que grababa con la, con la ilusión de, de mis amigos, les gustara mi canción, pero más importante, de yo sentirme cómodo con lo que yo estaba grabando, demostrarle a mi mamá, demostrarle a mi papá, demostrarle a mi tía, a mi hermanita. Entonces, cuando empecé a grabar, los últimos cinco meses, que ese álbum se mejoró como, lo esperamos de como cinco meses, o seis, mucho, pero yo empecé a grabar para darme gusto. Empecé a grabar, no porque tenía la obligación de hacer un álbum, ni mucho menos, exacto. Entonces, cuando iba al estudio, me sentí como cuando estaba niño, que grababa solamente por la felicidad y no por pensar en si iba a gustar o no iba a gustar. Entonces, al final, cuando yo sentí todas esas emociones, dije, esto me acuerda a la época de Rayo, mi primer carro, donde yo grababa sin ninguna expectativa, sino de pasarla bien. Y ahí ya fuimos al concepto de volver a este carrito, que fue el que me acompañó en toda esa temporada de, de, de mi principio, como se iba al. Oye, recordando esas, esas épocas, ¿qué es lo que te gustaba comer? ¿Qué es lo que te gustaba tomar? Eso, ya sabes que el cuerpo tiene memoria. Sí, por cierto. Que de repente dices, ay, esto está, 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 está. Nosotros decíamos, nosotros decíamos pan de mil. Ajá. Era mil, o sea, porque valía mil pesos, o sea, era muy barato, entre comillas, para nosotros en Colombia. O sea, yo era un pan de mil con, con, con Coca-Cola. Ajá. Y ese era como lo que comíamos nosotros, también nos gustaba mucho el salchichón. Y el crudo, pues, no sé, aquí ustedes lo friten, también en Colombia lo fritan. Yo tengo muchas amigas que les gusta eso. Ah, sí. Pero el mío, el que yo preparo. Ay, que vos, ok. Espero que lo disfrutan mucho de ellas, ¿no? Yo sí, déjeme, yo compro el propio, yo compro el mío. ¿No quieres? Yo te preparo uno. No, hombre, muchas gracias. Más bien me voy a comprar para que un tajito al pastor, huevo. ¡A huevo! Oye, y dentro de este pinche medio que es muy competitivo, ¿Quiénes son tus compas? ¿Quiénes sí son tus amigos, güey? ¿Cuáles son? ¿Quién sí te gusta echar una chela o lo que sea? Pero, ¿qué? ¿De la vida? Ajá. Bueno, de la vida tengo un mejor amigo desde cuatro años, desde que tengo cuatro años. No más. Andrés López, le digo, le decimos la papa porque es muy cabezón. Ajá. Ese ha sido mi mejor amigo desde muy pequeño. Pero realmente, como que no son... ¡Un saludo, papi! ¡Qué trazas! ¿Cómo estás? ¡Saludos, papi! ¡Eso, chingada, huevos! Y me gusta... Nada, no son más de diez, la verdad. ¿Del medio? O sea, que has conocido en la música. ¿Hay alguien? ¿O alguien con el que cantabas desde los santos, desde los 15 años? Con Joey Randy me la llevo demasiado bien. Con De La Gueto también. Con J. Kiles, muy bien. Con Sech, súper bien. Con Arcángel hay una hermandad muy bonita, la verdad. Tenemos una conexión muy especial con Austin. Bueno, pues, Karol G. Es una persona que te amiro muchísimo. Y pues, somos paseros desde hace mucho tiempo, desde Medallos. Claro. Pey también me la llevo muy bien con él. Es como que... Ryan Castro, re bien. Sí. Ves, la buena Maluma, un hermanito. Pero cada vez, a medida que voy creciendo, hermano, más cerrado de mi círculo. Ya no quiero... ¿Te cuesta trabajo confiar? Ahora, sí. Antes era muy ingenuo. Pues es que... Antes era muy ingenuo. Pensaba que todo el mundo era buena gente, que todo el mundo tenía buenas intenciones. Y a veces me di cuenta de la oscuridad que había por ahí y ya... Ya. Lo volví como... Tuve una temporada que me volví supremamente frío. Paranoico. No, pero no le he mostrado los sentimientos a nadie. Como que muy así... Como con una máscara. No pueden ver mis sentimientos. Y que... De eso está cabrón. Porque pues tú eres un güey que se dedica a expresar. Y además muy colorido, muy despadroso, muy fiestero. Claro, pero por eso fue un momento oscuro que pase. Donde yo dije, ah... Yo ya no creo en nadie, ni mucho menos, ni confío, ni... Y tuve muchas tristezas emocionales con colegas. Y ya después aprendí hermano que lo más importante es la familia. Y ahí para arriba... Ya no espero nada de nadie. Y me sorprende los actos buenos de la gente. Entonces me pasa más chingas, sí. ¿Recuerdas alguna cosa así chingona de tus primeros pasos? Que las sufrías en los conciertos cuando iba poca gente. O cuando no tenías un staff más numeroso. No, no, no. Claro. Pero la verdad, yo tengo realmente momentos muy bonitos. Yo no puedo... Todos los momentos difíciles que pasé como en mi carrera cuando estaba empezando. La verdad no los veo con... No los veo con dolor, no los veo con rabia. Antes los veo como... Como gasolina que me dieron para moverme más rápido y para demostrarles que sí se podía. Con buenas anécdotas, ¿no? Sí, exacto. Muy buenas anécdotas. Obviamente, a unas también muy complicadas. Pero sí, claro, hubo momentos que lo trataban a uno muy mal cuando llegaba uno a cantar. Pero por eso te digo, yo dije, tranquilo que va a llegar el momento en que no está tan bien. Ajá. Trabajar con disciplina y que las cosas... Hacerla más fácil. O sea, hacerla más fácil es... Yo me encargo de mi propia suerte. ¿Cuál es? Cántame temprano, trabajar fuerte. Camallar como si fuera un artista nuevo. Que es lo que estoy haciendo en este momento con este álbum. Es como... Meto un tiempo, una temporada, ahora voy a trabajar como si fuera un artista nuevo. Claro. Eso está de huevos. Porque te refrescas también. Oh, 100%. ¿No? Por ciento. Y nunca pensaste en... O sea, si no hubiera pegado la música, ¿a qué te hubieras dedicado? Ah, no, eso te estaba diciendo. Yo muchas veces... Claro, que muchas veces yo llegaba a la casa, padre, y me ponía a llorar. Ajá. Y mi mamá me veía llorando. Porque como que, madre, esto es lo único que me gusta a mí. No veo... No es otro camino, pero la vuelta está muy complicada. Pero mi madre siempre me decía, adelante, aguante, aguante. Pero sí, muchas veces clavaron, muchas veces uno se quiso. ¿No tenías un plan B de ser abogado, ser doctor? Mi plan B, yo siempre dije que mi plan B era el plan A. ¿Neta, sí, de huevos? Siempre. Lo hago, lo logro, muero intentándolo. Ajá. Y aquí estamos. También hay que decirlo, porque es muy chistoso ese pedo, de que piensan que las cosas son de la noche a la mañana, ¿no? Cuando vieron tu primer éxito, Ah, tú dices, ah, no, eso me fue un golpe de suerte. Exactamente. Golpe de suerte, la huevón. Dicen que el golpe de suerte a veces tardó a 10 años, ¿no? Exactamente, lo que estoy diciendo es que la gente ve la gloria, pero no la historia. ¿Cuál crees que haya sido, aunque no sea uno o varios, de los momentos esos que ni siquiera tú te la creías, que decías, no mames, que estoy haciendo esto, estoy cantando en tal lugar, estoy haciendo tal cosa? Mucho, mi primer estadio en Medellín, yo no lo podía creer, porque eso nunca había pasado, un artista colombiano solo, urbano, en un estadio, eso era, se veía como una locura y... ¿Cuántas personas? ¿Qué? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Ah, yo pensé que muchas. Sí, pero eso es bastante para Medellín. Sí, pero ese fue mi primer estadio, mi primer estadio, y yo creo que eso marcó un antes y un después, en nuestro movimiento colombiano, en la forma de consumir nuestros artistas, a la hora de ir a comprar boletas y apoyar a su artista local. Este, el Super Bowl también. El Super Bowl, cabrón, ese te iba a decir, no mames, el Super Bowl debe de ser una locura, que dices, no mames, ¿cómo estoy yo aquí, cabrón? Aquí estuvo Michael Jackson, ¿no? Sí, exacto. Y ahora estoy yo. Una locura. Cuando te dice, vas a estar en el Super Bowl, ¿qué dijiste? ¿Te la creíste o no? Claro, eso que nos contaron con seis meses de anticipación. ¿Ah, sí? Más de todo, guardarte ese secreto, fue de punto, no con ganas de decirle a la mamá. Y la mamá, y mi mamá, pues, no, me quedé callado, o sea, hasta que lo anunciaron. No podías decir nada. Nada, nada, nada. Y otro muy bacano, Coachella, que hemos ido ya. Compartiendo el escenario con los pinches monstruos. Sí. Todos, ¿no? Cuando Justin Bieber fue por primera vez a un concierto a cantar conmigo, en los años, han pasado un momento histórico muy brutal. Y ahora levantando la cosecha con toda la gente que te quiere, que te apoya, güey. Amén. Está de huevos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que estaba pensando, estaba hablando de eso, parce, con estos días, es como que estamos muy concentrados en la cosecha, pero hay que cosechar nomás en la siembra. Ajá. Todo el día. Cada día, hoy siembro, mañana siembro. Y tal y que era valorar que uno ha hecho día a día, va aportando algo para hacer cosecha y no está más bien pensando en cuando cosecho. Claro. Va a llegar tarde o temprano. ¿Dónde la gente te sigue y se entera de todos los conciertos que vas a tener? Con toda esta pinche, en la rola y todo. La página oficial, jbalvin.com. Listo, sigan en las redes sociales del jbalvin y no se pierdan de todas las pinches noticias y todo lo que vamos a hacer con el carro. Chira la banda para el pinche Juca que se rifó con el carro. Sí. Chulo de bonito. Nada más no le subas los pies, por favor. No, 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 eso está blanquito, hay que cuídalo. Ey, recuerden que va a ser el álbum rayo. Disfrútense, los oyense, los amo México. J Balvin Latino Gay. A huevo. Y nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche!